Sii Dale Marcelo cambia modo ventana A ver probemos los modos ventana No hay que salirme Te invito o no Pulvarme lo principal Oh mi mejilla Esto con lo que te dije era broma Sale esa bucuyopa Ay Ay Yo después de llamar al numero del cartel del perro perdido Y decir peldón Con acento en chido Tonto huevo Lo ochento Lo ochento Estaba chabloso A ver ahora Te invité Digo te Te invito la invitación Ah puedo reducir o aumentar la ronda Eso salta la intro Si si le va a saltar la intro Oh que risa Este va todo lo que dije tira broma Sale esta bucuyopa Fuera el perro mía Oh y 5 vida Que bueno Da igual me da como el culo Ese hueón Hueón por que? No se Perfecto Literalmente es un juego de 8 bits Y me da No se El PC Creo que cargaré Warframe Pero no este juego Literal Uy dime que empiezo yo Mierda Puede usar la cerveza Lo otro era mas valioso Tres Tres No era broma Ya se lo calculo no me falla Yo, yo, ahhh Sueñas Era cuando el tebal secretamente me dio a un inversor de disparo Cuatro chelita Muéveme cualquier cerveza en la mesa 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 Es que así son las partidas más interesantes ¿Qué? ¿Nunca has jugado a la ruleta rusa? Aburrido Cuatro y dos Verda Ahora se me di cuenta que tengo un hoy en la mano O uno Cuatro y uno No, esta es la mala Esta es la mala Esta es la buena Ah Quiero deshacerme de bala Ya Tres y uno La siguiente es roca Verga La siguiente es azul Que se lo pegue Que se lo pegue Nooo Que mala pata weon Que mala pata tengo weon No tenia mala pata Te lo estaba diciendo en la cara Oh puta madre No Marcelo No Marcelo Marcelo No No Que aburrido Que asco weon Que asco weon Bueno, esta es por dispararme Yo no te disparé weon Fue el Esteban Fue el Esteban Pedazo de imbécil Ajaj AINE Ya jajaja Pero el esteban Que estuviste AINE mi hijole, amigos mi hijole mi hijole te salieron las tres rojas al principio oh si y me saltaste el turno un hijo de puta que asco me dan me gustaría poder jugar jamás y no con la pantalla en blanco y negro no no te lo mereces ay ay unas especisitas a un lado el vicio a un lado el vicio a un lado el vicio que ordinalito que soy como me toca a mi vamos a echar esto para que usted no me lo robe jajaja no tengo para robar creo eso que si tenis que tengo? si perro culia me gustaría jugar jajaja ni creas no me acuerdo no me acuerdo cuantas balas eran que suerte tiene jajaja ah te lo dijo el teléfono adios adios marcelo ah bueno en efecto adios marcelo jajaja 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 vale si los cálculos no me fallen jajaja 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 la siguiente ya se lo que es jajaja jajaja Bueno, si los cálculos no me fallan... Vale, ¿y antes de que pase la siguiente ronda? Oye, ¿nos salieron robar? A Krita le salió uno, po. Sí, le salió uno. Ay, un juego hermoso. Vale, los cálculos no me fallaron. ¿Qué? ¿Qué ha dicho mí? Uy, por fin. Uf. Qué mala pata. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. ¿Cuál es el señor no es cubierto? ¿Eres un vicioso? Déjame empujarlo cuando yo quiera. Tenía un problema, güey. Tú tienes un problema. Vale. Ya, dos y dos. ¿Se puede saltar el turno? ¿Con qué tengo un problema, eh? Pedazo de puto. Presta para la orquesta. Chito, padre. Con los vivos. Vale. Vale. Vale, 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 vale. No, no. No. Si los cálculos no me fallen. Una. Dos. Tres. Ah, perro culiao. Le quitas lo entretenido a esto. Y cuatro. Ahora quiero más cigarros. Por favor, cajita de cigarros. Tres. Ni un cigarro, güey. Qué mierda. Qué aburrido. Cuatro. Tres. Te quitas la entretención a querer morirse. Oye. Cállate la puta mujer. Cuéntame algo bonito. Eso no me sirve. ¿Eh? Ah. Adiós. Mierda. No. Jojo. Christian. Acuerdate que te perdoné dos veces, güey. Me metiste una coveredaza nomás a empezar un doble, no porque pensaste que yo habías sido el que te habías disparado y fué el hijo de puta que tenía al lado. perdí la cuenta, yo no, era 4 rojas o 4 azules ahora va a salir rojo, mierda cuánta cerveza tenis weón no, qué hijo de puta, qué hijo de puta mal parido bonorrea en el teléfono, ¿por qué sí? ¿por qué no te voy a decir nada? para gastar cosas perro baboso weón, perro guillado qué asco verás esteban, elimínalo cuántas balas quedan? ya perdí la cuenta, solo sabía que era, siquiera era letal quedó una mala, ¿cierto? no tengo ni idea, esteban no, al otro lado, al otro lado yo callaba porque sabía lo que iba a pasar ¿tú crees que yo no? cada vez me está gustando menos el juego ¿cómo le subo los gráficos para que tenga color? ¿qué es lo que se hace? son 3, 3, 3 o no, el Marcelo el esteban me elimina porque sabe que el Marcelo le va a la guerra ¿sino? ¿no? ¿no? lo que es lo que se hace oye, no, 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 que asco de nada y sé exactamente por el otro cartucho siguiente, el otro cartucho siguiente, así que dale vamos que te remontan ¿Y qué me voy a robar? Por robar no era por vicio No era necesario La acabas de cagar La acabas de cagar Quiero irme de la forma más honorable posible Tu viste suerte que el macero no tengo un cuchillo Pero te cago con vida ¡Adiós! ¡Mundo! ¡Cruelo! ¡Aaah! Salió volando De Aaron no hay nada más para robar La voy a remontar con los revertir Sí Pero tienen que tener suerte Sí Me salió la mano Sí, por fin lo hice Por fin Por fin Me salió muy bien La última ronda No es Mancelo Sí sabía que me iba a morir por mi propia mano Es lo que buscaba Vallenicio de mierda Vallenicio de mierda ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¡Olé! ¿Cómo se juega esto? Yo no me acuerdo Quiero que los balazos en la cabeza Dominaron la memoria A ver ¿Quién fue el que me eliminó la vez pasada? El Marcelo ha ganado mucho ¡Jajaja! 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 Dime a que nadie lo logro quería ¿El más suicida? ¡Si soy! ¡Alguien! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Estás hablando mucho? ¡Jajaja! 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 ¡Se fumaba un piti! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué buena slime! ¡Perro baboso! ¡No me fijé en el revertilo! ¡Perro baboso! ¡No me fijé en el revertilo! ¿Quién será mi mayor porle? Se disparaba a sí mismo el cho. Ah, mierda, va a ser lo culiado con Tobiel. Están culiados porque voy a sacar sus cosas súper rápido. Yo también. ¡Oh, qué larga va a ser esto! Eso dijo ella. ¿Sabe por qué tiene el teléfono con rabia? ¿En serio? Me he hecho tu madre. ¡Diabolo! ¿Quién quiere decir algo? Al Esteban. No, ¡el, el, 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 ¡el, elesteban! ¡Yo me suicide al anterior él! sé qué realmente decir Crypto que valen salido Vale, ya no me acuerdo ya. Vale. No, otra vez. Ah, creí que iba a cancelarme a mi. Debería estar la siguiente. Por dispararme, hijo de puta. Vale, la jugué bien, sí. No me acuerdo qué balan salió. ¿Quién empezó el Marcelo? No me acuerdo. Ahí me perdí. Yo no. Que disocien, weón. Bien. Dios, pero no me falle. Bien. Debería un mouse. Ah, qué ascomida. ¿Se acordó que las cuatro eran buenas? Ya, estén tranquilos, weón. Tenés tiempo de sacar las cosas tranquilos. Qué mierda de ronda. No, va a empezar el Marcelo. Vale. Bueno, partan por ahí. Mira, el Marcelo tiene las manos completas. ¿Por qué te entré un hilo en la mano? Vale. No, pero... Perro muleo inteligente, weón. ¿Qué querés que te diga? Yo hubiese hecho lo mismo. Cuando me toca a mí. Cuatro y cuatro. Uuuh... Cuatro y cuatro. Ostras. Puta la hueá. Vale, eran cuatro y cuatro, ¿verdad? A ver. Vale. voy a confiar en que esto va a salir bien mierda ¿que vas a hacer pedazo de puto? ¿la siguiente ronda la puedo hacer si os pasa? si tenis cual quien robara que voy a darme cuenta ¿como irás? ¿contaste bien? ¿contaste bien? ¿contaste bien? yo si no conté bien ¿que vas a ganar? ¿que vas a ganar? ¿que vas a ganar? ¿que vas a ganar esto tu? ¿que vas a ganar? ¿que da' una bala mta? No, conté muy mal Esteban, no hace falta que si eso va a matar a nadie No sé, no sé, pero es que esto es la broleada del 50-50 No 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 Cuántas vidas, no me di cuenta cuántas vidas tenía Te quedan 3 vidas Esteban No No me acordaba cuál era la última bala Ay, ¿por qué me dieron pura cerveza? Es que mierda Cerveza, cerveza Cagamos, Christian No, solo hay dos balas Y eso no puede disparar a uno de nosotros Ah no, cagamos, acabo de ver esas cosas Jajaja Jajaja Rotar, rotar, cerveza, cerveza No, la de mi tele, Juanjo No Marcelo, dame la mano Jajaja 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 Es porque pobre, viste, está todo conectado Jajaja Tres y dos Tres cuantas Tres azul y dos rojas Ya, 50-50 entonces Sí, 50-50 Qué asco da Jajaja Esta patati, Christian Si Ahora, dependo de la suerte 50-50 BIEN Una y una Una y una, tienes razón Si A mí nadie me mata, yo me mato solo A mí no me entra más que pura verga Ay, así no es ¿La roto? ¿La roto? Saltaste el turno en Marcelo Sí, no, pero ¿No sé? ¿Rotaste la bala? Eh... ¿Quién lo sabrá? ¡No sé! Bueno, este angusti me da una buena oportunidad De hacer algo No sé, mal sé, maldé No suena en cerveza, ahora que me acuerdo Total culiao ¡Bah! GG 3 y 4 ¿Cuál era la 4? 3 letal y 4 afogueos Vale Vale Se toma, le tengo un saltar, nada más empezar Igual no tiene cuchillo, así que igual Vaya a sobrevivir esta ronda Vale, todas las balas he comido Creo que Marcelo se tomó unas copitas de más Pero no sé Veo, toma un blanco y negro, no sé si Cuántas balas quedaron Todo o nada Todo o nada Le salió bien Oh, no me acuerdo que era esta Bueno, todo o nada Todo o nada Otra bala, otra bala Caminito Cristian No sé, yo veo todo blanco y negro Nos mató sin siquiera dispararnos, maldito Dale, venga ese dinero para mí Ah, ya estamos en la última Yo pensé que era la segunda Me cago Wee, un puro revertir Tengo tres revertir en la mesa Sí, creo que yo Qué mierda Amigo, tengo puro revertir Me voy a deshacer de uno Su madre No me acuerdo cuál era la bala Ando muy dormido La hueá que cae aquí Perfecto Desactivado ¿Cómo? ¿Cómo? Yo voy a desactivar los cachetes ¿Cómo? Ya mente Ay, le toca el perro baboso Me toca Te toco Digo, ¿cómo? ¿Qué uso? Creo que está robando No Qué asco ¿Por qué no lo usas? Está derolado el hueco, Christian Ah Hijo de la alarma Todo perdió a cuesta Vanas con cheto Igual Ay, me pica No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Yo estoy perdidísimo ¿Te quieres rascar el huevo? Era broma, güey Tomate tu tiempo Ya, los Está saliendo un mito de la cabeza Literal y figurativamente No, ando muy perdido Yo también No sé qué juega Yo me tengo uno en mi revertir Si queréis Tengo para regalar Ríjole Yo sé qué estoy haciendo Solo espero que no me caiga A mí No sé qué Ay, puta madre Qué asco Me da No No sé No sé qué hay No sé qué ha pasado No sé nada Estoy perdidísimo Dispárate Otro tiro Perro baboso Qué suerte tiene Como a mí Tengo que ni cuenta Me la quedan Puto Así partidando Qué asco Ay No Todavía queda otra bala Si Si tú mueres No sé qué es Me haces un tiro Se derrupe Ay Justo Justo Tenía que yo ser la última bala Si La última bala Era arrojación Perdiste Uy Qué buena Esa Te salvaste De tres tiros seguidos Que te quedó a querir Todo caso 3 y 3 Eso me gusta Bueno A recuperar mi vida Tienes que perdiste uno solo Qué buena Qué asco Vale PAM Y ahora Dependo de la suerte Por favor No Mierda 50-50 Ay Di Bien Conte bien Me salió todo bien Jódete Vas a morir Esteban El adicto El fumeta Esteban Porros le decían Esteban 5 segundos Ole Yo sí Yo también sé lo que queda Bueno Se va a autodisparar Para más Tres elita Tres elita Mierda Corrido 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 Bueno A ver Qué hay La primera La primera La razón Es que sea letal Sí Letalísima Mira Ah Listo Vale Solo queda Un Uy Cabrón Valieron Verga jajaja jajaja que asco, que putu asco mira voy a quitar un par de bolitas mas pin ay se me había perdido el jajaja jajaja perro de culeo es para que no lo use yo exacto, de hecho te voy a matar no se porque hicis ya pero bueno es para que el Marcelo no lo robe adios No me acuerdo No recuerdo cuantas balas que dan Perro baboso En efecto quedaron dos balas Ya me van a robar todo Mi perro baboso Autodispárate Casi Bueno Marcelo esto es entre tu y yo Que ganen mas put 3 y 1 Voy a cambiar la direccion porque no me gusta ¿Tenéis cigarro? No Uy pero si tenia un saltar Vale Diablo Diablo Vale quedan 3 y 1 No lo sabía Que asco Que suerte Que suerte tiene Que suerte Que suerte Que suerte tiene Que asco me da Que asco Me da Y cambia la direccion ¿Por qué? Porque si Lo bueno es que no me puede saltar un turno Así que puedo vivir otro turno mas De hecho La cagaste Con las cosas que tenia Podría haber ganado Ahora vas a perder Si me hubiesen salido cosas mejores Hubiese perdido Mierda 3-2 2 azul y 3 roja ¿Cómo te cuenta tanto ver los colores no hay con negros? Te cuenta tótico ¿En serio? Eran 3 azul y 2 roja ¿verdad? No, 2 azul y 2 roja Dependo de la suerte ahora mismo Nooo Que mierda Marcelo, Juliao, tuvieron una suerte con los ítems Si No, mirenme Tengo mala suerte Ojalá las 2 balas que me pegué sean No, tiene una lopa también Que asco Si me hubiesen salido cosas mejores Bueno, descansa en paz Te odio Las muertas son lo mejor Ay, weah, abuela Que asco de juego Creo que no gané ninguna La primera La primera no la grabé El Esteban salió El mayor ingenio El más descuidado yo El más carretero yo El mayor cantidad de muertes yo Chimenea Ay, pese que te agraba todos los cigarros que bebo Tengo un problema Si me di cuenta, weah Ay, que asco Me da mucho ya Si, mucho Si, estoy de acuerdo Weah, 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 me gustó Todos los juegos que te recomiendo son buenos Probaboso Mentira Nunca le das la oportunidad Exacto Nadie merece oportunidades Ay Adiós Adiós Adiós